Las elecciones parlamentarias en Venezuela marcan un hecho histórico, importante en la vida democrática de América Latina. Tras 21 años de dictadura chavista, por fin los ciudadanos venezolanos eligen un nuevo parlamento independiente y con mayoría opositora. Esta es nuestra encuesta del día. Bueno, en realidad el tema demuestra que las políticas dictatoriales, aun cuando hayan sido elegidas democráticamente, no tienen éxito. Todo llega a un límite y creo que el gobierno peruano, del que obviamente todos formamos parte de este país, debe tomar en cuenta que los sistemas dictatoriales o sistemas extremistas simplemente no tienen éxito. Y enhorabuena que esté cayendo este tipo de política, porque algunos estados ya lo han tratado de imitar. Es una alegría creo para Latinoamérica, más allá de las posiciones de derecha e izquierda, es una alegría porque se derroca un gobierno autoritario, con blindes, con la corrupción, entonces eso es bastante bueno. A mí me parece que habría que estar alegres a nivel de Latinoamérica, porque eso implica que procesos de corrupción y autoritarismo van a limitarse y eso hace bien al Perú. Con este cambio de política ya me parece que debe dejar el cargo. Debería dejar el cargo por el bien de la democracia. Claro, debería dejar el cargo por el bien del pueblo, de la democracia. Igual que acá en el Perú debería ya dejar Ollanta. La verdad que me parece que es un punto muy importante para la democracia. La situación en Venezuela está muy crítica en realidad. Y Maduro, con la actitud que él ha tenido frente al gobierno, con las injusticias que él ha cometido contra el pueblo venezolano, se tenía que ver reflejado en esto, ¿no? Se tenía que ver reflejado en esto. Me parece importante, era necesario ya un cambio en Venezuela. Veamos que su propia población estaba en desacuerdo con las políticas que había aplicado este gobierno de Nicolás Maduro, el cual, obviamente, orientado en izquierda, no ha logrado absolutamente nada. Me parece que esta también es una oportunidad importante para que la derecha demuestre ser un buen gobierno. Como que está un poco bien, porque Nicolás Maduro, como dice, está en contra, ¿no? ¿Esto fortalece la democracia en Venezuela y en América Latina? Claro, fortalece y da que el pueblo necesita, ¿no? O sea, como que su opinión vale.